Cuando Fernando del Solar decidió tomarse una pausa en su carrera para cuidarse completamente de su salud, a finales del año pasado una de las cosas que más preocupó a todos fue su estado físico. Después de que él apareció en redes sociales muy delgado, se pudo notar que él había perdido demasiado peso y ese asunto todavía no se resuelve del todo. Pero afortunadamente es el mismo Fernando del Solar, quien nos cuenta cómo está su estado de salud actualmente. Y notablemente podemos decir que hay una enorme diferencia. Fue a través de una pequeña entrevista con el programa Sale el Sol que Fernando del Solar comentó que poco a poco ha podido recuperar el peso, que perdió tras la difícil situación que vivió a finales del 2019. En esta emisión Fernando del Solar platicó Fíjate que es muy complicado subir de peso. Pensé yo que era más fácil siempre bajarlo. Precisamente como cuenta Fer del Solar, eso es un trabajo de tiempo completo. Ya que tienes que consumir que a tantos gramos, a tales horas, tanto de proteína, tanto de carbohidratos. Y que no terminas de comer una cosa cuando ya estás en otra comida. Apenas le estás dando el último bocado a tu quesadilla buenísima, cuando ya estás diciendo en media hora tengo que comerme un sándwich. Yo creo que hasta de pensar que ya prontísimo vas a comer con el estómago todavía lleno, hasta se te va el hambre. Lo que sí asegura el presentador es que hasta este momento ya subió 4 kilos, pero que él todavía no está satisfecho con su peso. Pero lo cierto es que luce muchísimo mejor que hace algunos meses. Fer había llamado la atención de la manera incorrecta, debido a que se veía muy demacrado y hasta se le notaba una dificultad para respirar. A finales de octubre del 2019, Fernando del Solar sorprendió a todo el mundo, anunciando su salida del programa Venga la Alegría, donde apenas había regresado hace unos meses atrás. Fer platicó que empezó a asustarse, ya que bajaba y bajaba y bajaba de peso. Y no sabía por qué. Él aseguró que se encontraba muy asustado. Sus miedos y muchas preguntas regresaban. Es por eso que pidió algunos días para realizarse algunos análisis. Y gracias a Dios no tuvieron nada que ver con la enfermedad terminal que antes había tenido. En ese momento Fer del Solar comentó que su hígado no estaba absorbiendo bien los nutrientes. Y era por eso su baja de peso. Fue por eso que sus médicos le recomendaron bajar el ritmo de trabajo. Una de sus compañeras, Laura G., le reiteró que su prioridad era recuperarse sí o sí, pues era en el mismo programa que él daba muestras de que no se encontraba bien. Ella misma platicaba que detrás de cámaras, muchas personas le preguntaban, Fer, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Lo más importante es tu salud, vas a recuperarte. Durante ese tiempo parecía que todo estaba bajo control, pero en diciembre del 2019, las alarmas volvieron a sonar, debido a que se supo que Fernando del Solar estaba en terapia intensiva. Después se supo que únicamente estaba hospitalizado debido a una neumonía, y que de hecho fue hasta finales de enero de este año que el presentador fue dado de alta. Es por eso que en la misma entrevista del programa Sale el Sol, Fernando del Solar contó una anécdota divertidísima, donde dijo que descongelaron el pavo de esa Navidad debido a que ninguno de sus familiares pudo festejar, debido a que él se encontraba hospitalizado. En esta entrevista el argentino también platicó cómo fue su experiencia de vivir Delta, cuando él estaba en Cancún de vacaciones. Él reveló que aprendió a valorar cada momento de la vida. Él quiso hacer este viaje porque soñaba con volver a tocar el mar. Para finalizar, Fernando del Solar agregó que el haber realizado este viaje, el haber podido cumplir ese gran sueño, que para algunos tal vez suene simple, pero para él era lo máximo. Esa meta que tenía dentro de él fue demasiado satisfactorio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de Fernando del Solar? ¿Crees que tomó la decisión correcta al enfocarse únicamente en su salud y dejar a un lado su carrera? ¿O crees que podía nivelar un poquito su trabajo al mismo tiempo que estarse cuidando al máximo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un fabulosísimo fin de semana, pero cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.